Espectacular Espectacular y ahora Pensé que había sorpresita acá, bueno Ya estaba preparado A ver, ¿Dónde...? ¡No! Que no vale Agarró el prevenido, no me acordaba esta parte ¡No! ¿Viste? Una sorpresa tenía que recibir ahí, eh Era muy raro Abrir esa puerta, así como si nada A un recibiente iba a tener Así me tiran la piedra encima Bien, por el momento Venimos... Venimos bien Vamos a agarrar la miralda Vamos a agarrar la miralda ¿Qué más tenemos? Vamos... Uno va a apagar el cuchillazo Bueno, espectacular Agarramos las balitas Agarramos las balitas Y nos vamos... Nos tenemos que cuidar Ahora que se nos viene... Se nos viene un par más, eh Oye, uno se fue corriendo Oye, uno se fue corriendo ¿Dónde está para dispararle a Belu? Uy Espérate, a ver... A ver si me lo había bajado en el frango tirador ¿Dónde más? ¿Quién más quiere participar? ¿Quién quiere... Más plomo acá? No, a ese no me puedo pegar ¡No! ¡No! No vas a matar Gil No me vas a matar... Guacho A ver... Lluví Granchester Dice... No, casi... Casi me dejó, eh Al borde de... De morir... Y encima tengo que recargar ¿Moriste, boludo? Ahí está, bien Bien, bien, de momento Espectacular Ahí estuvimos ahí a punto de morir Pero nos salvamos No sé cómo Por aquí no hay nada Por acá tampoco, creo Una hierba Ahora lo combinamos con el... Con la hierba verde Así cuando necesitamos curarnos Nos cura... Creo que nos cura completo Vamos a romper esto Y acá creo que hay un tesoro Un lince dorado Vamos bien, de momento Vamos bien Que... Un golpe Ahora sí, vamos Uy... Con la bazooka acá el... El... El Water Shutter Merda Ay, Dios Se me armó la podrida No ¿A qué me lo... Me lo... A ver si se lo puedo Joder, con este Ah, bueno Llegan los del barrio latino XC Si Llegan los latinoamericanos acá reclamando ¿Por qué nos va mal? ¿Dónde sos Judy? ¿Sos latina como yo, no? Uy Me van a agarrar A ver si es moda Judy Ganchester dice Nicaragua Ah, Nicaragua, Centroamérica Ah, estamos iguales Bah, estamos iguales digo Latino somos Yo soy argentino Yo soy argentino, yo estoy más al sur Judy Ganchester Dice Sí Respetacular A ver Bueno, vamos a ir de a poquito Porque no sé de dónde de dónde cayó el chabocito Se nos están viniendo Se nos están viniendo Se nos están viniendo No tengo granada A joder A joder el... Al bicharraco este que va a venir a joder Ah, bueno Gracias Te agradezco el de la dinamita Muchas gracias No No, 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 no Me agarra detrás Me agarra detrás Me agarra detrás el hijo de mil Me agarra detrás Me agarra detrás Lo tengo A ver Lo tengo A ver Eeeh Sí, me voy a curar Dice No clic en ti bienvenida roba la barbarao a la familia espero que disfrutes y lo pases bonito gracias la barbarao bienvenido bienvenida al directo acá de residente 4 un profesional que bueno se ve que la cague en curarme bueno igual me mataba si me explotaba esa dinamita ahí pero bueno ahora arreglársela con lo que se puede bien bien buenas señales reventado uy va a curar va a curar vamos a curarnos rapido vamos a recarregar el rifle bien a ver si vamos a tener el verbalista vamos a ver que tenemos por acá arriba no 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 esperaba al argumento este necesito curarme mirá voy tendría que haber encarado por ahí y agarrarlo con el con el carrito ese vamos a usar esto bueno al parecer el buhonero nos salvó por lo menos de momento porque le vamos a comprar un aerosol de esto a ver cuando lo tiene vamos a vender vamos a vender vamos a vender primero las de emeralda ahí no tampoco ahí dice dorado que comprar que vamos a comprar mapa del tesoro bueno mapa del tesoro thank you killer la magnum no sé eh ya me está agarrando la duda me convendrá comprarme la killer esa es que todo 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 compramos estos dos aerosoles no sé que tendrá dése la killer veinticinco potencia cuánto tiene la qué tiene la a ver te vende qué vende trece no me voy a arriesgar Vamos a comprar esto, ya está, para algo están las pesetas ¿no? para gastarlo Listo, ahora nos juramos, como corresponde, y guardamos la partida Madre mía Bueno, vamos a probar la nueva arma, a ver que nos parece a ver Uy, brutal Mierda che, eh Potente Listo, no le voy a gastar las balas, ya las probamos Vamos a recargar las armas primero, esta, vamos a recargar la escopeta, bien Listo Y llegamos a esta partecita de acá que no se bueno A ver Vamos a continuar, no Ahí, repartiendo como pizza en sábado Vale, moriré Listo Muy bien La que está roto, son conserva, me recuerdo los tiempos que salía de maniobras Está todo en mal estado esto, pibe Bien, recargamos, recargamos y vamos a ver si podemos ir No Grau, que hijo de mil, otra sorpresa más teníamos acá Listo Listo Mierda, eh, no lo esperaba esa ¿Qué demonio estaría haciendo aquí? Y se estaba haciendo a las brasas, ¿no? Se estaba haciendo ahí un asadito, no sé Pollo al espiedo Algo se estaba mandando ahí Uy Uy, tremendo, tremendo tiro este, eh Tremendo tiro porque, a ver, ¿qué de acá? Abajo, ¿no? El monstruo mágico Y, eh, estoy abajo Ay, me rompe los huevos Ay, me rompe los huevos Ay, me rompe los huevos Yudy Granchester Dice Es que quería estar rico para ti Yudy Granchester Dice J, J, J Eh, no, eh Estaba a punto de, de, de no estar a punto ahí, digamos, de estar bien cocinado Se iba a quemar Se iba a quemar Pero bueno Apaga la cámara Que no es hora de ver cosas Las chanchas E, hijo de mil, eh Amateurs Just hang in there, Ashley I'm coming for you Bien Ya sabemos dónde está Eh Nosotros estamos, ¿dónde? Yudy Granchester Dice Jajajajaja Sí, no, olvidate Olvidate Acá están haciendo cosas raras, ¿viste? Después Después cuando lo hago en capítulo para YouTube Me van a desmonetizar, ¿no? Como si me monetizaran Pero bueno Un copyright o algo de eso Me va a ser seguro Por esta cosita, ¿no? Eh, ¿qué pasó, eh? Mirá, agarrá con el No, tengo más Eh, pacho, ¿qué pasó? Uy, me pegó este Es podrido Ballesta Fea Vamos ahí a A afeitarlo un poco Con el cuchillo Bueno Para curarnos Tenemos la última oportunidad Así que No No te lo puedo creer Ahora me va a agarrar Con el bicharraco Este feo Eh, gracias Con el bicharraco Este feo Ahí Ay, me va a agarrar La araña Mágica Polite Bicharraco Feo Ahí está A ver Vamos a agarrar el maletín Tenemos un Oso de esto Tesoro A ver A ver Si, sigo todo de directo Ah, ahí Ya, tenía la otra puerta La otra puerta Ahí Y ya Me iba Listo Y bueno Volvemos A esta parte A ver No, no Volvemos Acá está el buhonero Yudigranchester Yudigranchester Ahí Compramos No, no podemos comprar nada O estoy llego Y no veo la máquina a escribir No, no hay una No, no hay una máquina a escribir Después hay una máquina a escribir Más adelante Antes del objetivo Este es para la galería de tiro Ah, la mierda Bien Ya sabemos que hacer Pegarle Y ahora Esto No Mierda Mierda Eso no me lo esperaba Vale Aparezcan ahora Guachos Me la ponen Hijo de mí Bueno Ya que Querés jugar Vamos a jugar Como tiene que ser Ah, y ahora Y ahora Uy Listo Ah, va A cantarle a Gardel Ahora Vayan A cantarle a Gardel Uy, no va a venir Bloquear el paso Aquí no Bloquear el paso Aquí vas a bloquear el paso Vive Bueno, vamos a curarnos Y me guarde esta hierba roja Para encontrar otra Dice Guardaste No, no guardé Porque no Donde estaba Buenero No había máquina a escribir Eh, ahí acá Me parece Pasando esta puerta Correcto Pasando esta puerta Voy a la izquierda Y ya tengo la máquina a escribir Y ya ahí Bueno, voy a ir Dejando El directo Ahí ya Continuándolo mañana Igual mañana Voy a estar más temprano Porque Tenían a jugar El Harry Potter Viste La piedra Filosofal Que es la versión De Playstation 1 Y lo voy a hacer Para hacer tipo Una prueba Diferido Diferido ¿No? Hacer El stream En Twitch Acá Y en Youtube Hacerlo a la vez Porque hay gente Que no Que tengo en Youtube Que no ve Twitch Entonces La idea mía Va a ser así Transmitir Desde los dos lados Adiós Adiós Adiós